Abro hilo de cuando una madre con derecho intenta robarme mi PS4. Esto sucedió el verano pasado, cuando iba a la tienda a comprarme mi PS4, después de haber ahorrado desde hace casi un año. Era un miércoles por la tarde, ese día pusieron una buena oferta, que por comprar una consola te regalaban un juego de FIFA. Fenomenal dije yo por fin llegó el momento que tanto había esperado. Recuerdo que entré a la tienda, solo estaba el vendedor, y junto a los videojuegos donde exponen las cajas de las consola, había una señora muy rubia que muy sospechosamente miraba hacia la entrada de la tienda. No le presté mucha atención, pues lo único que hice fue pagar la PS4 y llevarme la consola a casa lo más rápido posible para poder jugar el FIFA. Caminé un rato, ya que dos manzanas de ahí, junto a un parque se agarraba el autobús que me llevaba directamente a casa. Cuando estaba a punto de llegar, siento a alguien que me da dos toquesitos en la espalda. Doy la vuelta y veo que era la misma señora que estaba en la tienda. Hola muchacho, ¿cuánto te costó esa play? Es que yo quiero una para mi hijo. Me costó 300 dólares, pero hay otros paquetes. Le hubiera preguntado al vendedor de la tienda que le habría informado mejor. Si quieres te compro la tuya, que me da flojera volver hasta la tienda. Pero, ¿qué está loca? Pensé yo. No señora, no puedo, además tengo mucha prisa, que tengo clases más tarde. Mira si no me la das, te juro que algo te va a pasar. Vale no le creí, porque era raro, y además había mucha gente cerca. Señora, ¿qué le pasa? ¿Está usted loca? XD, no le tengo miedo. Error mío, porque esa risa me costó muy caro. Mira chiquillo, si no me la das te juro que te parto. De repente sacó un arma, quien sabe de dónde, pero te juro que me vi muerto. Vamos chico, tienes dos segundos para dármela, si no ya sabes cómo acabará esto. Yo estaba muerto de miedo, pero lo que no sabía madre con derecho era que un policía nos vio desde la esquina. Alto en nombre de la ley. Señora no cometa una locura. Se lo ordeno. Agente, este pato no es de verdad, es un juguete. A madre con derecho se la llevaron por amenazas y intento de robo. Yo me quedé con este trauma, tanto así que te lo cuento en un hilo, XD. Y para terminar quiero mandar saludos a, a 1674. Dana Peña. Y Pablo González. Gracias a todos por apoyar el canal. Nos vemos, hasta la próxima chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!